Cinco. ¡Oh, no! Dividimos a Raven en cinco versiones de sí misma. ¿Estás bien, Raven? ¡Te dije que no jugaras con esa cosa! ¡Au! ¡Libre! ¡Libre! ¡Soy libre! No me gusta aquí. ¿A quién no le gustaría? Parece que el Prisma ha dividido a Raven en las cinco partes de su personalidad. El morado es su pasión. El rojo es su furia. El rosado es su felicidad. El naranja es su pereza. Y el gris es su timidez. Bueno, al menos ahora sabemos lo que están pensando las Ravens. ¡Esto va a ser fabuloso! ¡Sólo piensa en cinco Ravens en combate! Tal vez tener cinco Ravens diferentes por aquí no sea tan malo después de todo. Más tarde esa noche. ¡Hora de ver la película de acción favorita de todos! No es la película favorita de todos. ¡Sólo la tuya, tonto! La antigua Raven solo hubiera dicho como sea, pero tú dices lo que piensas. ¡Me encanta! ¡Oh, y odio que grites todo el tiempo! ¡Es bueno saberlo! Bueno, a todos les gustan las películas de horror, ¿cierto? ¿Pensar en ellas me da una fea sensación en el estómago? ¡Oh, no! ¡Mensaje recibido! ¡No tendrás que decirlo dos veces! ¿Tal vez una comedia? ¡Las comedias me hacen reír! ¡Au! ¿Y eso por qué fue? ¡Porque me encantan las comedias! Esto podría ser lo más rápido que nunca hemos llegado a un consenso. Realmente me gustan estas diferentes Raven hoy. Al día siguiente. No hay nada mejor que panqueques en la mañana. ¿Qué tal esto? Veo una jirafa. O es una llama bailando un tango. ¿Una persona no puede tener un desayuno de Sandy sin baile por aquí? Hola, pandilla. ¿Qué hay para...? Llamada de emergencia. ¡Titanes, al ataque! ¡Raven, al ataque! ¡Uh ya! ¡Suscríbete départ! ¡Hum ya! ¡Gracias!